Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina por la carretera. Me ha dicho la luna que ya no la mira y cuando la vea te vuelve la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina te vuelve la cara. Me ha dicho la luna, me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Ay, que me ha dicho la luna, mira usted, que se va a enfadar Y uy, y uy, que me lo ha inventado otra vez Ay, qué pelos Hola, ¿qué tal? Un momento Se me ha puesto aquí un tortellini, váyanle bañón ¿Qué digo yo? Que hola, ¿qué tal? Yo soy la Mar de Salah Y esto no es pa y para vejas ¡Ay! ¿Qué trae la Mari? ¡Me, mi vida! Ya la hora, unas comprigas del día A ver, me he gastado, ya te lo cuento yo, era, verás 32 pavos con 65 Petado el pecho ¡Qué aire! ¡Qué aire hace! Así traigo yo estos pegos Que no puede ser En fin, digo yo, me he encontrado con mi amiga, la dentista Y me dice, Mari, qué guapa estás Con el pelo así, hija, revoloteado Digo, oye, pues fíjate que me he levantado yo esta mañana Bueno, ven un momento que te lo cuento Digo, me he levantado yo esta mañana pensando En que me apetecía cortármelo Muy cortito Estilo chicote Estilo chico No sé, porque es que claro, luego Me lo veo así, ¿sabes? Y me gusta No sé, no sé, me lo estoy pensando El tinte, ya sabéis que está ahí Desde hace no sé Pero que no me da la vida Voy a empezar con la comprita del día Ofertica interesante Voy a empezar por una cosita que tengo De congelado y la guardo ya Porque lleva ahí un rato Y son nada más y nada menos Que langostines Y oye, el tamaño está muy bien Y el precio le tenéis ahora en oferta Verás que te lo cuento Langostinos Eh, si te acabo de ver Ah, aquí Son de 32 a 48 Las piezas Eh, su precio normal son No puede ser Sí, 7 euros Los 800 gramos Pero me han descontado 1 con 14 Se queda en 5 euros y pico La caja Y es que está muy bien De todas maneras Eh, tengo ahí De los otros un poco más pequeñitos Que compré en oferta Que no pude grabar la compra Compré dos cajas También de 800 Que eran Eh, una caja 8 euros y algo Y la segunda unidad Dos pavos y pico Me traje, pues eso Casi dos kilos Por 12 euros O 12 y algo Me salió muy baratito Más pequeñitos Pero oye Que nos apañan Para hacer mis guisaditos Voy a por ello Aquí lo tengo He puesto encima la lechuga Digo, para que se vaya refrescando Bueno, mirad ¿Veis? Las piezas De 32 a 48 Así que Lo veo estupendo Y son grandecitos Son bastante hermosos Eh Que de verdad Que perdonadme por la calidad Yo Se supone Que cuando un móvil Eh Te sale esto del Android Que se tira media hora Ahí Para Ay Ay que no me sale Bueno pues eso Para reiniciarse Y se supone Que la calidad Tenía que ser mejor Pues me ha jorobado Por no decir Otro palabra más gordo Pero Todo Todo No es que antes Estuviera mucha calidad Pero es que ahora Yo En los vídeos Lo grabo Lo veo bien Pero a la hora De editarlos Y subirlos a Youtube Se me va Se me va la claridad Se me van los colores De verdad Tenéis Que perdonarme Bueno Pues lo dicho Mirad que hermosos Vale Son bien grandecitos Y 5 pavos y pico No me acuerdo muy bien Pero vamos Voy a guardarlo ¿Me esperas? Venga Espérame Madre mía Que he liado Tengo todo esto Hoy Ahí Ahí está Venga Continuamos Que me mato Madre mía Si es que tengo una liada En fin Bacon en lonchas También lo tenéis En ofertigue El bacon en lonchas Su precio normal Es 1,65 Y me han descontado 30 centimillos Bueno Oyes ¿Qué quieres? ¿Eh? No está mal No está mal Los langostinos Que ya te lo he enseñado Macedonia de verduras Ya sabéis Con esto Micari Ay Pobrecito mío Que se está Arreglando una pieza Le están sacando Muelillas Y está ahora Que come muy mal Muy mal Entonces Pues para que no tenga que masticar Y eso sí Le sacan una muele Para estos purés rápidos Que tenéis La receta en el canal Puré de verduras En 5 minutos Oiga Y nada Esto Una patática 4 cosejas más Y le hago Un Para un Para un par de platos Ay Hacía mucho Que no grababa Así Compras Estoy agotada No sabéis lo que me ha costado Subir el carro De verdad Bueno Pues esto Para hacerle a Micari Está muy bien de precio 75 céntimos Luego también Las judías verdes Esto para Un platito Para cada uno Para los dos Con jamón Con ajique Y con todo lo que termina Enique Enique Jiménez Bueno pues eso Las juditas verdes Las redonditas Me gustan más Aunque las otras salen muy buenas Pero es que están muy tiernitas Muy tiernitas estas 90 céntimos Perdón si me da la tos Pero es que no puedo Os he estado grabando unos vídeos Ay Hoy me voy a explayar un poco Porque es que madre mía Que de verdad Me notaba la voz Digo Madre mía Si estoy gangosa O sea Me lo noto yo No sé si me lo habréis notado En las dos recetillas estas Que subí el domingo Incredible Incredible La judía verde 90 céntimos Vinagre Un litro Uy eso no es Un litro de vinagre También me queda Nada Por aquí Un culín Digo mira Pues ya que voy 49 céntimos Está muy bien de precio Los pimienticos morrones Las tres latitas Estas están a 1,19 Y a mí me hacen mucho apaño Mucho Para recetitas que os estoy subiendo Hay veces que no necesito tanto Y con una latita Para cualquier cosa Me hace el apaño Cuando le quiero hacer a mi cara Y la ensalada Entonces es Ah Que Cuando compro la barqueta De cuarto De cuarto En la de mi cara En la de mi cara Pero para mi niña Pero esta voy a usar Una poquita Para una recetuki Que ya tengo yo aquí En la mente Para vosotras Y vosotros Entonces 1,24 La veo muy muy bien de precio Más Compresas de noche Para que te las pongas De día Las compresas de noche De toda la vida 1,5 Si no me equivoco Esto está estudiado ya Vale Cuajada Royal Compro Royal Porque no hay otra marca Y es la más barata Esta cuesta 1,45 Sobres Vale Ya sabéis Para postres Para cositas Entonces Estos días de atrás Me ha hecho falta Pero he tenido Tanto lío Tanto Tanto Que no te lo voy a contar Porque si no Me tiraría aquí mil años Pero he tenido Tanto lío Que no he podido Haceros esos postres Que tengo en la mente Bueno Pues ya lo tengo Por aquí Luego me tiraré 3 años Para hacerlos Pero chica Es que es lo que hay Más Pañuelos También 15 pañuelitos 15 paquetes Son los más baratos 96 céntimos Y nada Que estamos Muy mocosas Última vez No Es que estamos Mi marido Mi hija Yo Estamos los tres Con un trancazo Pero de 3 pares de narices O sea Espero que esto No se me corte Porque tengo ahí 3 vídeos Para editar Y subir Siempre los mismos Problemas Cuando seré rica Para poder comprarme Un Yo que sé Un móvil Que tenga ahí 200.000 gigas Que me quepa Más A 96 Los pañuelitos Tres cogollitos De lechuga Porque es que he cogido Los cogollos Porque mirad O sea Es que son Enormes Me han encantado 99 céntimos Las lechugas Están Como siempre A 1.45 A 1.49 Las dos lechuguitas Estas romanas Pero resulta Que tienen una pinta Las pobres Asquerositas O sea Están Lazias Iba a decir una burrada Déjalo Están lazias Y estos 99 céntimos Y los he visto Con una pintaza Que te cagas Continuamos Ya va quedando Menos Chistorra También Hace mucho Que no compro yo Chistorrita También para la recetuki Que quiero hacer Y bueno Antes yo la compraba Mucho Porque a mi niño Le encantaba Así Muy frita Muy frita Tirando A tirna Ya a negra Y bueno Desde que se jubiló Pues no la he vuelto A traer Porque nosotros No somos A ver A mi si me gusta Un cachito ahí Bien fritito Con un cachito pan Pues un buen aperitivito Pero no se No me da por ahí Bueno digo yo Madre mía De mi vida Hija La chistorra 1,25 Y es de la marca Día Atún claro En aceite de oliva Eh La han rebajado 45 céntimos Vale Ahora vale A 2,99 Y tiene el mismo precio Que la normal Que el aceite de girasol Pues digo yo Chica Que más te da Ahora me está dando Una rabia Porque de verdad Quitando 2,3 cosas Contas Permíteme la expresión Vaya mierda De ofertas Es que no No hay ninguna Así que me convenza El bacon Que tampoco Se cojonan Y no se Los langostinos Pero poco más Que no Y esta oferta Dura 6 días Que creo que se termina Paso mañana Intentaré subiros este vídeo hoy Pero es que de verdad O sea Bueno pues de aceite de oliva 3 pavos Nada 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 Últimamente Me he ahorrado 2,61 En fin Eh Más De leche entera Leche entera He cogido Uy si tengo ahí otra He cogido 4 Porque ya venía Hasta arriba Y todavía me queda ahí alguna Así que mañana martes Tengo una entera también En la nevera Si Para esta semana ya No compro leche XD Ya esta semana no Vamos que no me gasto más Porque no me da la gana Básicamente A 61 centimos el litro La cerveza Que ya no pude aprovechar más La oferta Uy Ay la madre que me parió Pues las he guardado Claro No me he dado cuenta La que yo gasto Eh A 25 centimos He comprado 12 Así que son 3 euros Las 12 Que eso Que aproveché la oferta Todo lo que pude Pero ahora mismo No hay oferta de ellas Oyes Más guisantito Fino La lata de guisantes Son buenísimos 59 centimos Y me apañan Muy muy bien También Pues para unas prisitas Un purecito rápido Un rehogadito Con ajito Que que le diga Así que estupendo ¿Veis? He cargado bien así De cositas de verdura Porque es que tengo La despensica Pelá y mondá De esto que te falta Y te falta Y te dices Madre mía Vas a echar mano Y no tienes Na Ah no 57 Había dicho yo 59 Batido Batido de fresa Y de cacao Que también Ahí están También los tenéis En oferta De fresica Y cacao Me iba a traer También de vainilla Pero no había Como de costumbre A 1,5 Pero se quedan En 74 céntimos Así que está Bastante bien Está muy muy bien El descuento Aceite de oliva Amiga Ah vale Vale Digo no puede ser Que te arrastro El aceite de oliva Que su precio normal Es de 2,69 Me han descontado 40 céntimos Lo cual quiere decir Que se queda 2,29 Puede ser No sé 40 céntimos Me han descontado Se queda muy barato El litro 2,29 Creo eh Si no me equivoco 29 Si si 2,29 La cuenta la abuela eh Ay Si es que una ya no tiene las cabezas Para nada Que no Que no Vale Pues a ver Ya está Hasta aquí Madre mía El videíto de hoy Me piro Voy a recoger todo esto Que me quedan un par de tomas Canta conmigo Suscríbete Dale a like Tócame la campanilla La rapa Pum Y ole Recuerda siempre Que te quiero Yo y mis flequillos Queremos Un huevo y medio No lo dudes nunca Ay No de verdad Estoy un poco enfadada Con el día Las ofertukis Estas últimas Del 40% Estupendas Cuando hay que decirlo Hay que decirlo Pero las que están poniendo ahora Y esta que dura 6 días Pero vamos a ver Cada vez menos Van a poner una oferta hoy Y la van a quitar mañana En fin No te doy más la chapa Que te quiero mucho Suscríbete Que también te puedo reventar En un momento Cerman Baron Más